como introducción habría que estar en la clase pasada o ver toda la clase pasada el punto es estamos discutiendo sobre una micve hay varias los comentaristas discuten sobre cómo interpretar todo este pedazo del talmud nosotros vamos a seguir un camino porque si no nos vamos a hablar locos hay que sacar todos los otros libros y empezar a estudiar todo esto según lo que dice este todo esto de vuelta es lo que dice el otro es a la forma correcta no lo vamos a hacer acá correcta quiere decir no es que estamos haciendo algo incorrecto si uno quiere estudiar lo que opina cada uno de nuestros sabios sobre esto la forma de hacerlo es estudiarlo tantas veces como cuantos sabios quieras entender esto es lo que no lo vamos a hacer esto lo que no vamos a hacer quiere decir vamos a estudiarlo como lo entiende rashi como es el chat el sentido sencillo sin volvernos locos porque ya el texto mismo nos va a volver locos así que para qué buscar más locura a la locura estamos hablando de una micve una micve simplemente algunos puntos claves que ya los explique ampliamente la clase pasada una micve tiene que tener una medida de agua de 40 cea esto es lo que tiene que tener para hacer micve de ahí para arriba si uno quiere hacer una micve del tamaño de la provincia de buenos aires pues si te da el presupuesto adelante ningún problema el punto que tiene que tener 40 cea hoy por hoy no se hace así hoy por hoy se hace de más de 40 cea estamos hablando de 34 veces 40 cea en una pileta relativamente pequeña 10 mil litros una cosa así menos también entre 5 y 10 mil litros son todas las micro típicas bien si a la micve a este agua rejuntada le falta una porción para hacer 40 cea no se llama micve se llama agua juntada puede ser que sea agua que sirve para posteriormente si uno completa ese agua sea una micro pero todavía no es una micro el problema acá es y ahora vamos a meter en el texto cuando cae dentro de esa micve que no está llena le falta un poco a los 40 cea vamos a ver que esa medida de un poco son tres lugging otra medida de la época le falta esa medida si el agua que cae dentro de la micve tiene tres lugging y es agua que no sirve no sirve para hacer micve porque fue agua juntada con un recipiente o porque tuvo algún otro problema se invalida todo el agua que ya uno tenía juntada y hay que empezar a juntar todo el agua de vuelta esto es lo que estamos discutiendo acá estamos bien vamos a empezar el texto estamos al final de página aquí me la mud veis tres carapé ok de las líneas largas estamos la cuarta línea casi un poco antes de la mitad de omar rabia buda o marav dice rabia buda el nombre de rap de vuelta esto ya lo vimos en la clase pasada pero si no no vamos a entender nada de lo que sigue dice rabia buda el nombre de rap shloyshe slugin mein tres lugging una medida de agua más o menos un litro pero vamos a quedarnos con esta medida porque va a aparecer varias veces tres lugging una medida no importa el detalle de cuánto tres lugging de agua que es agua inválida para una micve este es el punto porque si fuese válida la discusión no tiene sentido tres lugging de agua inválida que cayó dentro de este agua una medida pequeña corto y otra medida muy pequeña de vino que como dije en la clase pasada el vino de antes era diferente del de ahora la forma normal de tomar vino era diluirlo si no estás mechuganes como tomas vino así sin diluirlo es como una cosa una pasta nadie tomaba vino normal así entonces cayó un poco de este vino en tres lugging de agua un marein que marein y lo que se ve es vino se ve como vino color rojizo lo que sea venaflu la micve y cayó este agua en una micve que ya dijimos que no estaba completa y esta medida de tres lugging podría invalidar la micve dice rab loipaslu no invalida la micve este agua que cayeron los tres lugging de agua que parecen vino cayeron a la micve no invalidaron perdón la micve esto significa que la micve está completa no significa espera te faltan tres lugging seguís sumando y esto es toda una discusión en la mishnah en micvois ahora nos vamos a meter hay cosas que invalidan toda la micve cosas que suman a la micve cosas que no suman a la micve es toda una discusión en la micve que para nosotros ahora no importa el punto es que la micve continúa siendo válida más que la rabcajana se opone a esto que dijo rab la viehuda en nombre de rab pregunta rabcajana que esto es algo casi anecdótico la cuestión de rabcajana la vamos a resolver muy rápido y después nos vamos a meter realmente en lo que nos importa de esta quemará no? pejimad venzel mitzvah que diferencia hay entre esto o sea los tres lugging de agua que parecen vino que no invalidaron la micve que diferencia hay entre esto y agua de una de teñir como era que habíamos dicho el caso pasado agua con tinte agua con tinte agua que se utilizó para teñir alguna tela lana lo que sea quedó ese agua y cayó dentro de la micve de tnán porque hemos aprendido en la mishnah rabiois y aymer dice rabiois y meitzvah poicieles a micve bishleises lugging meitzvah agua de tinte invalida la micve con la medida mínima de tres lugging qué quiere decir esto dos gotitas de meitzvah de agua de tinte no va a pasar nada el problema es cuando son tres lugging paréntesis no tiene nada que ver con la discusión pero me parece importante aclararlo es una discusión en la que moré pero la conclusión de la discusión y esto todo el mundo está de acuerdo los shiunin las medidas que nuestros sabios dan la teira de etcétera son todos alajale moishemisinan así fueron dichas a dios a mohé por dios en el monte siná así que de dónde no me pregunte y por qué tres lugging y por qué esa es la medida cerramos paréntesis o sea que viene la estipulación de un shiunin si totalmente totalmente salga ya toda esa vida hay lugares en el moro de brazos en la praiza se discute mnemotécnicos para recordar las medidas y hay algunos quieren decir no ves se aprende de acá se aprende de allá son mnemotécnicos no quiere decir que de ahí se aprendió la medida bueno sea como fuera esto era un paréntesis cerramos de paréntesis el punto es que rap kahana tiene una buena contradicción a lo que acaba de decir la rap dijo que vino o agua que parece vino eso lo vamos a ver más adelante vino en este caso tres lugging de vino no ha inválido la micve cuando cayeron dentro la micve pero meitzvá agua de tinte sí inválida la micve y lo dice la mezcla o male robe entonces robe le contestó a rap kahana de la siguiente manera en el caso de agua de tinte cuál es el nombre concreto que tiene agua de tinte y por lo tanto agua de tinte inválida una micve entre paréntesis también hay una cuestión de agua que fue utilizada para un trabajo determinado es inválida para una micve acá es agua de tinte lo que sea utilizado para teñir no importa el detalle en la práctica el punto es que el nombre de esto es agua de tinte y agua de tinte dice la misma rabia y si dice claramente poislin inválida la micve pero en el caso de la ley que dijo rabia juda en nombre de rab al respecto del vino aquí jambro me sigo me cree se llama vino diluido vino diluido y el vino la misma misma si no me equivoco la misma o ahí no más la misma misma que invalida agua de tinte convalida vino no sabes qué problema hay si llamas eso llamas ahí el nombre te va a indicar la esencia de esa cosa entonces el vino no invalida el agua de tinte inválida punto hasta aquí en todo en todo el estudio de las leyes la categorización es trascendente fundamental fundamental si no no sé cómo se llama es a la esencia la categorización y nos va a permitir entonces a ver qué ley se aplica totalmente hasta aquí la clase pasada yo había explicado y me parece que incluso la anterior también fueron varias eran tres o cuatro no recuerdo exacto no importa eran tres o cuatro contradicciones que la cara le presentaba rabia juda hasta aquí terminamos con rocas a la rabia juda podríamos tranquilamente cerrar la que mora acá y terminamos con este tema pasemos al próximo pero la quemada no termina ahí porque no termina ahí porque más allá de rabia juda que tenía entre comillas un problema con el nombre propio de este agua de estas aguas nos metimos en un problema con un problema con rabia que ya habíamos visto que era el tío de rabia rabia el habibi el habibi correcto y a partir de esta cuestión con rabia juda es que viene todo lo que sigue para adelante pregunta la que estamos en la última de las líneas de las líneas grandes en la que mora la última palabra de la segunda línea empezando de abajo vejatanei rabijía acaso no enseñó rabijía rabijía era de los últimos tanaim hay muchas braizos y muchas enseñanzas que quedaron fuera de la mishnah las escribe rabijía las transmite rabijía vejatanei rabijía hoyriddu es amikve tres lugim el mismo caso perdón el mismo caso que dijo rabia juda en nombre de Rab tres lugim de agua que le cayó un poquito de vino que Rab dice lo i paslu no invalidaron la mikve rabijía dijo sobre el mismo caso la mikve no es válida invalidaron la mikve entonces más allá de Rab kahana que ya lo resolvimos ahora surgió otro problema ¿estamos? bien Omar Robert dice Robert no hay caso ningún problema ningún problema entre rabijía y rab ningún problema ¿por qué? ha rabijía y rabijía y rabijía ha rabijía uno está siguiendo la opinión de rabijía y rabijía y rabijía que ahora vamos a ver qué decía y el otro está siguiendo la opinión de rabijía y rabijía paréntesis rabijía que en el personaje que dijo que los tres lugim más un corto y un poquito de vino no invalida a la mikve ese es como rabijía y rabijía y rabijía dice como rabana ¿estamos? bien avanzamos porque hemos aprendido en la mishnah sigue Robert hablando explicando por qué estableció que Rab sigue una opinión y rabijía sigue otra opinión desde ahora aprendimos de la Mishnah lo siguiente Shloich es Lugin Mayim y ahí cambiamos de Dath Dalet tres Lugin de Mayim Hasr Kortoy que les falta un poquito acá ya no son tres Lugin enteros son tres Lugin menos un poquito Sheno falle seyhan Kortoyayin cayó dentro de estas aguas el poquito que les faltaba divino y ahora son tres Lugin y como se ve todo esto y parecen vino entonces tenemos tres Lugin de vino nosotros sabemos que en realidad son tres menos un poquito de agua más un poquito de vino y esta mezcla que se ve como vino cayó dentro de una Mishnah que de vuelta no estaba entera queremos saber cuál es el DIN la ley de esta Mishnah hay que juntar todo el agua de vuelta etcétera no invalidaron la Mishnah estamos ley número uno vamos con la ley número dos Vejein y así también Gimel Lugin Mayim Hasr Kortoy mismo caso tres Lugin de agua que les falta un poquito Sheno falle seyhan Kortoyayin cayó un poquito de leche dentro de este agua el poquito que les faltaba de agua para hacer tres Lugin es leche y se ve como agua porque la leche es mucho más suave que el vino y por lo tanto se anula digamos en todo este agua y vos lo que ves es agua y cayó esta mezcla dentro de una Mishnah no invalidaron la Mishnah ley esta es la ley número dos viene Rabia Jaram Ben Nuri hoy me Rabia Jaram Ben Nuri discute no está de acuerdo Hakol Hoyle Jaramare punto todo sigue lo que se ve punto vamos para atrás vamos para atrás un poquitito la Gemole va a cuestionar todo esto que vimos pero primero vamos a entender lo que vimos y después seguimos con los cuestionamientos ¿qué es lo que tenemos acá? acá tenemos una discusión básicamente de si lo que importa es Shiur medida o Mare lo que se ve Rabanan nuestros sabios que así llamamos a todos los que no sabemos quiénes son es la opinión Tanakama Rabanan vamos a ver nuestros sabios opinan que en el caso número uno ¿por qué no invalidó la Micve esta mezcla entre agua y vino? porque no eran tres lugging de agua esencialmente hablando eran tres menos un poquito más un poquito de vino no me importa cómo se ve el punto es que no eran tres lugging de agua y la medida para invalidar una Micve que le falta un poquito esto es importante porque hay otras opiniones que no lo ven así esto la medida para invalidar una Micve que le falta un poquito es tres lugging pero acá no eran tres lugging entonces no pasa nada ¿estamos? lo mismo pasa con el caso de la leche no eran tres lugging de agua no me importa cómo se ve no eran tres lugging de agua eran tres lugging menos un poquito y un poquito de leche ah y se ve como agua no me importa no eran tres lugging esto es lo que dice Rapanan automáticamente entendemos de la opinión de Rapanan que lo único el único factor que nos importa para saber si una mezcla o un líquido lo que sea va a invalidar la Micve o no es la cantidad que cayó dentro de esa Micve paréntesis simplemente para ubicarse en las leyes en la Salajot una vez que una Micve está completa no hay líquido que la invalide menos que cambie de hacerle estirar un líquido violeta y cambie todo sin meternos estas cosas raras la Micve es una Micve y ya está acá el problema es que no está entera no está completa cerramos paréntesis digamos entonces Rapanan siguen Rapanan siguen la medida la cantidad cantidad ahora bien volviendo para atrás un poquitito Rabijía decía Rabijía discutiendo antes con Rab decía que como estábamos hablando de tres lugin de agua ese era el caso de Rab Yehuda el nombre de Rab Shloish es lugin maim tres lugin de agua entonces Rabijía dice Micve inválida no sirve Rabijía está siguiendo la opinión de Rapanan cuando cuando dice Rapanan lo repito simplemente para aclarar porque después lo vamos a dar vuelta y no hay que marearse cuando dice Rapanan cuando dice Rapanan que no invalidamos la Micve cuando eran tres lugin menos un poquito pero si eran tres lugin enteros Micve invalidad esto lo dice Rabijía porque el caso de Rab eran tres lugin enteros y Rab ¿qué está diciendo? Rab dice como Rabijía Hanabenduri ¿qué dice Rabijía Hanabenduri? no, no, no la medida me importa lo que importa es cómo se ve lo que importa es cómo se ve en el caso número uno de la alhajá número uno que era el agua que se ve como vino ¿qué es al final? vino se ve como vino ah, es agua más vino a mí no me importa se ve como vino el vino no invalida a la Micve en el segundo caso en el segundo caso ¿qué dice Rabijía Hanabenduri? esto es agua que se ve como agua ¿verdad? uh pero es la cantidad de agua necesaria es menos de tres lugin ah, se ve como agua pero es menos de tres lugin no invalida a la Micve o se puede entender de otra manera Rabijía Hanabenduri está diciendo ah se ve todo como agua que esto es más sencillo se ve todo como agua sí, pero no es agua es agua más leche se ve como agua Micve invalida son tres lugin al final ¿no? a ver, mirá cuánto hay tres lugin ¿cómo se ve? agua listo invalida Micve invalida ¿estamos? es de la vieja en la Belnuri bien con esto a partir de esta opinión de la vieja Belnuri perdón Rabijía tres lugin de agua que tiene un poquito de vino y se ve como vino no hay invalida a la Micve ¿estamos? perfecto está acá todo bien esto es lo que explicó Robbe Rab sigue una opinión Rabijía sigue la otra seguimos Laguemore no termina ahí continuamos pregunta Laguemore así veas ah mi voy es voy la Rabpapa momento dice Laguemore para Rabpapa esto era una pregunta terrible lo que para Robbe era tan obvio Rabo opina como Rabidojana Benuri Rabijía opina como Rabbanel y sigamos con otro tema no dice Rabpapa no eso sino más después Rabpapa pregunta la siguiente pregunta Rab el personaje que teníamos antes lo voy a leer todo así rápido después lo volvemos lo que Rabpapa se pregunta primero por afuera así más sencillo después lo vemos el texto lo que Rabpapa se pregunta es ¿estás seguro de la versión de la Mishnah? para mí no es tan obvio la versión de la Mishnah lo que para Robbe era obvio que la Mishnah dice ta 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 el siguiente texto ahora lo vamos a ver para Rabpapa no era tan obvio y ahí es donde surge el problema de Rabpapa la versión el texto concreto de la Mishnah nosotros estudiamos la Mishnah de la siguiente manera tres login de agua que les falta un poquitito y cayó vino no invalida la Mishnah perfecto pero Rabpapa dice momento Rab de vuelta voy Rabpapa pregunta Rabpapa Rab Rab es el personaje que está discutiendo Tani o sea Tani se enseña el texto es el siguiente Hazer Kortoy Berreya en el comienzo de la Mishnah hay dos palabras en realidad son tres claves clásicas en el Talmud Reya Mtsaiza Saifa Reya es el comienzo como Rosh cabeza Mtsaiza es Mtsa el medio y Saifa es el final en esta Mishnah no hay tanta cosa hay unas Mishnah algunas que son mucho más largas que esto está relativamente corta entonces no tenemos Mtsa no hay medio en este texto no aparece pero si tenemos Reya el primer caso y el segundo caso primer caso llámese el caso del agua más vino segundo caso llámese agua más leche con dos casos y después viene Rabiojan Ambennuri a discutir entonces la cuestión va a ser cuál es el texto correcto del primer caso y en base al texto correcto del primer caso vamos a ver que esto sería interesante verlo con un gráfico más fácil pero con los dedos vamos a hacer lo posible Rabiojan Ambennuri es el tercer es como si fuesen rectangulitos caso número uno rectangulito número uno abajo caso número dos rectangulito número dos abajo Rabiojan Ambennuri Rectangulito número tres si nosotros vemos ahora vamos a ver el detalle paciencia si nosotros leemos el texto del primer caso de una manera pues Rabiojan Ambennuri que es el tercer rectangulito discute con los dos anteriores hagan flechitas del tercer rectangulito para arriba contra la primera y contra la segunda pero si nosotros leemos el texto del primer rectangulito de otra manera surge que Rabiojan Ambennuri solamente discute con el de abajo o sea con el el rectangulito que está inmediatamente arriba de él con el segundo rectangulito pero con el primero no discute de acuerdo a cómo es el texto entonces lo que Rab Papa está cuestionando Robb me dijo que el texto es tal Hazard Kortoi en el primer caso en el primer rectangulito en el de arriba de todo faltan Kortoi y por eso Rab opina de una manera como Rabiojan Ambennuri y Rabbejío como Rabban pero si cambiamos el texto de arriba en ese primer rectangulito y borramos las palabras Hazard Kortoi surge otro otro mundo totalmente diferente y Rab Papa dice yo no estoy tan seguro que el texto sea así o asá vamos a leerlo voy Rab Papa me pareció más fácil explicarlo por afuera porque el texto a veces es muy crudo si uno no está en la estructura metido en la estructura del Talmudica se pierde en el texto nada más voy Rab Papa pregunta Rab Papa Rab Tanner Hazard Kortoi Berreisha enseña en el primer caso el primer rectangulito arriba de todo es el caso en que tres luguin de agua que les falta esta palabra fundamental hay que hacerlos un circulito les falta tres cortos les falta un corto perdón tres luguin de agua que les falta un corto de agua y cayó un corto de vino y se ve como vino y cayó en la micve no invalida la micve pero si hubiesen sido tres luguin enteros tres luguin enteros les da la cama de acuerdo a la primera opinión el primer rectangulito pasley invalida la micve porque toda la razón por la cual en el primer caso no era invalida la micve es porque les falta un poquito de agua pero si hubiese sido entero la medida de tres luguin invalida la micve tres luguin o más pero no importa siempre hay que ir al extremo el talmud nos da interesante paréntesis el talmud no es necesariamente estrictamente hablando un libro de leyes no 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 el talmud es un libro de reglas de cómo llegar a las leyes porque es imposible un libro de leyes que te cite todos los posibles casos sabidos y por haber no existe entonces yo te doy definiciones parámetros a través de los cuales vos podés llegar a entender la ley en cualquier caso incluso los que nunca ocurrieron eso es el talmud eso es el talmud y se divierte bastante imaginando casos que nunca van a poder pasar nunca 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 el alterreve lo dice Befeirush en el Tanya cosas que nunca van a pasar jamás y hay un personaje clásico yo no recuerdo ahora si está ahora en Maco y se va a aparecer o no no recuerdo ahora pero el personaje clásico que es Rabi Irmia Rabi Irmia Baraba es el estandarte de las preguntas melluganes locas y es el clásico que nadie tiene las respuestas para las preguntas de Rabi Irmia Baraba y debe haber sido el estudiante donde cada vez que levantaba la mano al maestro se le hacía una cosa en el estómago un nudo en la panza y ahora que me vas a preguntar porque nadie tenía las respuestas de este personaje interesante clásico hay otros también pero ese es el clásico clásico bueno volvemos cerramos paréntesis acá lo que está ocurriendo es una deducción esto también es un típico clásico tema talmudico una deducción cuando positivo yo aprendo automáticamente lo negativo supositivo ok ese es el nombre entonces si la Mishna el texto de la Mishna es tres lugging de agua que les falta un corto fundamental le falta corto y por eso no hay malidad la Mikve si estuviesen enteros los tres lugging invalidaría la Mikve ve asa continuamos el texto ve asa rabi o hijan en la misma y viene rabi o hijan a discutir con esto no está de acuerdo con este caso y dice todo sigue lo que se ve incluso si eran tres lugging de agua enteros pero se ve como vino entonces no hay malidad la Mikve esto lo quiso la vida y jano estamos esta es la primera lectura que nosotros hicimos de la Mishna como ya la habíamos estudiado hasta acá digamos que no hay novedad Rab que decía el caso de Rab eran tres lugging enteros de agua sigue opinando como rabi o hijan a penuri porque se ve como vino y rabi o hijan sigue opinando como rabano que en el caso de la Mishna no hay validado la Mikve porque no estaba enteros pero si hubiese estado entero que era el caso de Rab viene rabi o hijan inválido ver Rab y Rab o ymer que rabi o hijan a penuri en ese caso simplemente cerrando el texto como dijimos recién Rab opina como rabi o hijan a penuri porque eran tres lugging enteros se ve como vino no hay validada la Mikve para rabijía si está inválida la Mikve y sigue la opinión de Rabana hasta aquí como estudiamos la Mishna la clase pasada y esta clase hoy Dilma o quizás si acá viene lo damos vuelta o quizás esto es lo que plantea Rab Papa Rab lo y tan mejor hacer corto y perrecho en el primer rectangulito el texto de la Mishna no dice que falta un corto el texto de la Mishna es tres lugging de agua enteros que les cayó un poquito de vino ¿estamos? y la Mishna decía Loipaslu no invalidaron la Mikve eso no lo cambiamos eso no tenemos dudas o sea el Pzak Din la legislación propiamente dicha la decisión alágica nadie la está cambiando acá todo el mundo está de acuerdo que la Mishna dice en el primer caso no invalida en el segundo caso no invalida y Rabia Jaran Benuri las palabras de él aunque no las entendamos digamos pero lo que él dijo es todo sigue la visión lo que se ve esto nadie lo duda la única duda que hay en esta Mikve es si en el primer rectangulito en el primer caso dice que falta un poquito de agua o no esa es la duda Hazel Corto o no Hazel Corto entonces según la segunda lectura quedará Papa Rab el mismo personaje que de antes dice que en la Mishna no está escrito Hazel Corto no está escrito que falta un poquito de agua estamos por lo tanto releyendo la Mishna tres Lugin de agua que cayó un poquito de vino y se ve como vino perdón y cayeron en la Mikve no invalidaron la Mikve esto es lo que decía Rab antes también es exactamente lo mismo que decía Rab entonces Rab como quien opina como Rabana uno podría preguntar paréntesis y a mí que me importa si Rab es como una opinión o como la otra opinión así que piense lo que quiera no, 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 no perdón hay una regla alágica que la alajada la ley es como Rabin como la mayoría y acá tenemos una discusión de Stam Mishna una Mishna que no sabemos de quién es porque no dice y Rabia Hanan Ben Nuri la regla de interpretación de esto es que la primera opinión es la mayoría si no hubiese dicho nombre hubiese dicho algo no dice nada la primera opinión es la mayoría y Rabia Hanan Ben Nuri es yogit es uno único un individuo si no me salía un individuo único discutiendo contra la mayoría el alajado hace como la mayoría entonces es importante saber si Rabo opina como la mayoría o como el único no es lo mismo no es lo mismo porque se está diciendo algo que es alajado o no entonces volviendo cerrando paréntesis por eso es importante saber como quien opina Rab Rab no dice que en el comienzo de la Mishna está escrito Hazel Corto no señor no está escrito el caso de Rab que dijo Rabia Buda el nombre de Rab es exactamente el mismo caso que la Mishna el primer rectángulito de los tres y la Mishna dice Lo y Paslu no lo invalidaron en cuyo caso Rab opina exactamente igual que Rabanan y Rabia Hanan Ben Nuri y Rabia Hanan Ben Nuri ¿qué hacemos con este personaje? ¿qué discusión va a plantear? ¿qué es su discusión? ¿cuál es su discusión? ¿cuál es su discusión? solamente discute con el segundo rectángulito el caso de la leche en ese caso el discute en el caso del vino Rabia Hanan Ben Nuri está de acuerdo que Lo y Paslu para Rabanan ¿por qué no lo invalidaron? para Rabanan porque evidentemente Rabanan de acuerdo a esta segunda lectura opinan que hay dos factores medida y cómo se ve antes decíamos que Rabanan opinan que el único factor que determina si el agua esta va a invalidar la micro o no es medida ahora dijimos no, no, no según esta nueva lectura hay dos factores medida y cómo se ve acá se ve como vino en el primer caso se ve como vino pues no invalida la micro y Rabia Hanan Ben Nuri que discute el segundo caso el de la leche que se cae un poquito de leche y se ve como agua y ahí nadie discute que está escrito Hazel Kortoi ahí sí todo el mundo está de acuerdo ¿estamos? porque si fueran los tres y se ve como agua seguro invalida no hay sí pero acá Rabia Hanan Ben Nuri discute como tenemos en el segundo caso en el medio de la leche como tenemos tres lugging de agua menos un poquito y cayó un poquito de leche y se ve como agua para Rabanan es inválida se ve como agua tienes que tener dos factores la medida y cómo se ve perdón para Rabanan perdón para Rabanan Loipaslu no invalidaron la micro porque necesitas dos factores la cantidad y cómo se ve ok se ve mal porque se ve como agua pero la cantidad no era tres tres lugging era menos de tres lugging por eso si hubieran sido tres lugging que cae un poquito de leche invalidado seguro es invalidado seguro es invalidado para todo el mundo para todo el mundo para Rabia Hanan Ben Nuri y para Rabanan correcto ahora Rabia Hanan Ben Nuri discute con el segundo caso en el segundo caso para Rabanan Loipaslu no invalidamos la micro en el caso de la leche porque a pesar de que se ve como agua es menos de tres lugging pero para Rabia Hanan Ben Nuri a mí que me importa la cantidad a mí me importa lo que se ve se ve como agua y en total esa leche hizo que ese agua sea en tres lugging chau inválido dice Rabia Hanan Ben Nuri es agua inválida que cayó en una micro Verrab y Rab de Omar que libre a Koyle y Rab según la segunda lectura en la primera lectura Rab decía como Rabanan y no hay forma de meterlo a Rab en Rabia Hanan Ben Nuri porque no tenemos suficiente información tampoco para saber si estaría de acuerdo o no Rab lo único que dijo es tres lugging enteros que cayó un poquito de vino y se ve como vino no inválida ok Rabia Hanan Ben Nuri también está de acuerdo porque se ve como vino y Rabanan según la segunda lectura donde no dice Harzer Corto que lo mismo también está de acuerdo pero según esta segunda lectura tenemos que en el caso número uno no está escrito Harzer Corto que es el caso de Rab perfecto y Rabia Hanan Ben Nuri no discute y en el caso de la leche Rab no sabemos si estaría de acuerdo en el caso de la leche Bepastos yo diría que sí estaría de acuerdo incluso con Rabia Hanan Ben Nuri ¿por qué? porque si hubiesen sido tres lugging de agua enteros hubiese sido inválida la micve de acuerdo a todo el mundo ahora son menos de tres lugging son menos de tres lugging por eso Rabanan dicen que no invalida la micve y Rabia Hanan Ben Nuri discute dice no si invalida la micve porque se parecía a agua ¿estamos? a ver a ver si dije todo bien siempre no sabemos que dice Arran no no porque es otro caso que no él no lo mencionó no lo manifiesto bien esta es la duda que tiene Rapapa Bekitsur en el resumen si en el texto de la Mishnah está escrito Hazel Corto o no esta es la duda de Rapapa y esto es lo que nos da vuelta toda la cuestión si Rabo opina como Rabia Hanan Ben Nuri solamente o opina también como Rabana y la Gemora lo resuelve muy fácil la Gemora lo resuelve y dice Rapapa mi baile Rapapa tiene dudas Robi Pshital para Robi es obvio Robi sabía cuál era el texto vos tenés dudas de cuál es el texto yo no tengo ninguna duda para mí está claro el texto ¿estamos? bien ahora viene una solución más interesante igual quiero ver un punto nada más que no quiero haberlo dicho mal que no quiero haberlo dicho mal seguimos adelante falta un pedacito más de este tema estamos bien con el tiempo igual Omar Abiyoisef antes de esta historia antes de meternos en esto está directamente relacionado con lo que vimos recién es parte de esto Rabi Oisef en una época en su vida se enfermó y se olvidó todo lo que estudió todo y su estudiante digamos principal que era Apaye le iba recordando las cosas se volvió a estudiar todo y de vez en cuando pasaba que Rabi Oisef decía y eso nunca lo escuché va a pasar ahora y Apaye le dice sí si me lo enseñaste vos ahora vamos a ver Omar Abiyoisef dice Rabi Oisef nunca escuché esta cosa esta enseñanza de Rabi Oisef nunca escuché esto o mali Abaye cuando estoy Abaye vos nos enseñaste esto y esto es lo que vos nos enseñaste dos puntos para Rabi en el texto de la Mishnah no estaba escrito en el texto de la Mishnah esto nos lleva a decir que Rabi opina como Rabanan ¿sí? Rabi Oisef y Rabi Oisef y Rabi Oisef discute con el segundo caso el de la leche nada más con el primer caso no discute porque en el primer caso se ve todo como vino entonces no hay problema y Rabi Oisef invalidó a la micve porque Rabanan nuestros sabios requieren dos factores cantidad y lo que se ve apariencia correcto apariencia correcto apariencia sí propiedades externas sí Rashi agrega una cosa que yo me había olvidado de mencionar por qué Rabi Oisef de repente saltó con esta cuestión de yo nunca escuché esto porque Rabi Oisef era estudiante de Rabi Ouda y acá teníamos una cita Rabi Ouda en nombre de Rab entonces supuestamente podemos asumir tranquilamente que un estudiante escuchó todo lo que su maestro le dijo y lo recuerda y lo sabe y acá tenemos una enseñanza concreta de Rabi Ouda en nombre de Rab y Rabi Oisef que era estudiante de Rabi Ouda no lo escuchó entonces por eso saltó y dijo yo nunca escuché esto yo nunca escuché esta cuestión no vivía como algo incoherente con el corpus de lo recibido también sí sí pero de vuelta siempre tomando en cuenta que se olvidó tenía excusa para olvidarse bien vamos a seguir nos falta un poquitito para terminar la Gemara que viene está relacionado con la anterior ya terminamos básicamente la anterior Omar Rabi Ouda Omar Rabi Ouda dice Rabi Ouda el nombre de Rab una botella llena de agua automáticamente ya sabemos que está inválida para micres y no sirve porque es agua que fue reunida agua reunida ya no sirve para micres una botella que en realidad no era botella como botella de cerveza eran unas vasijas unas vasijas llenas de agua estamos en un barco paseando por el mar grande significa el mar mediterráneo estaban paseando por ahí y se cayó esta botella de agua todo el contenido básicamente se cayó al mar ahora un tipo quería ir a la micre y se tiró al mar arriba a la micre después se subió al barco de vuelta se subió ahí y cayó justo arriba donde estaba el agua esta pum donde estaba el agua quien va a la micre en ese lugar justo donde cayó todo el contenido de la vasija de agua no funcionó la tevila la micre para él no sirvió no sirvió porque quizás acá lo dice la que mora estamos preocupados que haya tres lugin de agua que estén quietos ahí en el mar estén quietos ahí en el mar y el tipo hizo micre en esos tres lugin de agua que no servían para hacer micre y chao no sirve más la inmersión la tensión superficial del agua si, si ahí va no terminamos paciencia paciencia es el caso por eso es imaginarte el caso no si es factible inclusive correcto esto solamente se aplica le llama si se cayó este agua en el mar porque el mar está quieto no estamos hablando de tormentas el mar está quieto en general la naturaleza el mar está quieto el mediterráneo el mediterráneo sí, sí, sí tampoco es otra historia correcto el mediterráneo pero si estamos hablando de un río cualquiera no, esta ley no se aplica porque el río fluye bien también aprendimos este mismo asunto en una braiza la braiza dice así una botella una vasija llena de vino que cayó al gran mar al mar Mediterráneo quien va a la micve en ese lugar para purificarse de algún tipo de impureza no sirvió la inmersión porque estamos preocupados que tres luguin de este vino en este caso estén juntos en ese lugar vejein acá viene un caso interesante vejein y lo mismo ocurre por eso la que me trajo esta braiza la braiza en general agrega información que no está registrada en otros lados y a veces incluso no recuerdo mal la ilpa que dice un nombre de un sabio dice que no hay cosa que no esté en la braiza que yo no te pueda deducir de la misma e incluso hay una enseñanza más fuerte todavía ley camina de la remisa de la isa no hay nada en todo el estudio judaico digamos el talmud etcétera etcétera que no esté indicado aludido aludido gracias que no esté aludido en la tora o implícito también aludido en la tora sí pero bueno sea como fuere gen y así también kikarsel truma no voy a explicar todos los detalles como estar acá una hora la verdad que no no vamos a llegar a ningún lado el punto es lo siguiente hay ciertas comidas que hoy en día no es así que en el edificio hasta cierto punto sí pero no importa pero todos los detalles ahora en ese momento se llaman truma truma es una donación que había que darle de alcohol y uno de las leyes una de las leyes de truma montones de leyes pero una de las leyes de truma es tiene que ser tehoira tiene que ser pura no puede ser impura si es impura no se puede comer se quema etcétera se utiliza de otra manera entonces la gente que separaba truma tenía que estar pura cuando tocas la truma no puedes impurificarla con tu tacto etcétera etcétera uno de truma pura es uno y truma tomea tiene otro valor si no lo puedo comer es el coin ¿para qué me lo da? me está dando para quemar para hacer un asado no me sirve para nada para quemarlo pero es el puente claro entonces ¿qué cayó el truma? había un pancito de truma llenó falchón se cayó ahí ¿qué significa ahí? Brashe explica tenía estábamos hablando de una vasija de agua que no servía para micre se cayó en el mar y después de caerse esa vasija de agua con el agua etcétera el agua libre digamos al mar se cayó un cacho de pan de truma ahí justo donde se cayó ese agua tome está impuro y ahora ya no se puede comer estamos esta es la ley en la braiza pregunta pregunta el talmud esto es típico Maid Gein ¿por qué la Mishnah dice y así también? porque ¿qué pasa? antes teníamos agua así también significa lo mismo que te dije antes así también perdón se aplica ahora pero acá no es así acá teníamos un tipo que se tiró digamos al agua después de que se cayó se cayó la vasija con agua etcétera nos decimos que el tipo es tómez el tipo es impuro pero acá se cae un pedazo de pan decimos el pan es impuro no es Behein no es igual no es el mismo caso entonces ¿qué significa Behein? entonces el talmud dice algo muy interesante podrías haber pensado que aquí perdón allí decimos que asumimos asumimos que la persona está bajo su jazaka ¿qué significa jazaka? jazaka es un hecho establecido por diferentes formas ahora no dice el momento el hecho establecido es que el tipo este está impuro el tipo este está impuro entonces ahora se tiró al mar justo donde había caído el agua esta entonces así como antes el tipo estaba impuro y era un hecho establecido que el tipo está impuro pues sigue impuro jaja uke truma jazaka entonces si la truma el pancito que se cayó estaba puro se cayó al agua así como conservamos el estado establecido del hombre que se cae al agua como impuro continuemos conservando perdón el estado establecido conocido de la truma que era puro se cayó al agua sigue pura ¿se entiende esto? Kamash Malan vení a aprender no señor tome en el caso de la truma no asumimos que continúa el mismo estado cambió de estado antes estaba pura pues ahora por haberse caído ahí automáticamente está impura y el hombre antes estaba impuro pues continúa impuro ¿qué importa? continúa impuro por eso dijo que Heim no pero es medio raro que no se mueva abajo del mar no importa por un tiempo no se mueve sea este caso por un tiempo no se mueve por un tiempo no se mueve cả que no se mueve no se mueve no se mueve